Un sujeto de apodo El Mau fue detenido luego de asaltar una tienda Oxxo en calle 5 de Febrero y 200, comercio que emitió la alerta de robo al C4, lo cual permitió una pronta respuesta por parte de los uniformados para lograr la captura de este ampón, al cual podría vincularsele con otros robos. Se trata de quien dijo llamarse Mauro Antonio Villegas Serna, de 41 años, quien es originario de Culiacán, Sinaloa, mismo que fue apresado por elementos de seguridad pública a cargo del sargento Marco Antonio Molina, cuando aquel huía a fuerza de carrera sobre las calles Coahuila y 200. Al malhechor se le encontró un cuchillo con el cual amenazó a los empleados para robarles la cantidad de 2.000 pesos y se presume podría ser el responsable del asalto que días atrás se suscitó en un Oxxo y que según el responsable de dicha tienda y los videos coinciden con el sujeto. Con imágenes y edición de Juan Carlos Galavís, para Noticias Monitor, Alfonso Piego.